Tu amor más alto que los cielos es, bueno es como son alabar al Rey Muy bien Padre gracias por abrir nuestro entendimiento, por desafiarnos a través de Tu Palabra en este glorioso día Señor revelanos Tu Palabra en el nombre de Jesús, amén y amén Es extraordinario, la Palabra de Dios es pura y mera inteligencia Inspirada por Dios y activada por Dios a través de seres humanos Pero fue Dios porque es imposible que esta Palabra escrita haya sido simplemente escrita por inteligencia humana Y una coordinación tan perfecta, una matemática tan increíble Y hoy estamos hablando otra vez un poco para reanimarnos sobre la venida de Jesús Ustedes tienen que entender que Jesucristo va a venir por segunda vez y viene a buscar a su iglesia Y la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo quien es, no es ser bautista, no es centro familiar, no es ser católico Sino es estar conectado a la voluntad de Dios, conectado a su Palabra Y Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 1, 2 y 3 La Palabra del Señor dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí Dice en la casa de mi padre hay muchas mansiones porque esa es la traducción literal del original Y si así no fuere Dios os lo hubiese dicho voy pues a preparar lugar para vosotros Y dice en el siguiente versículo y si me fuere y os preparar el lugar que dice el Señor Vendré otra vez, digan conmigo vendrá otra vez Ahora decirle que está otra vez ¿Qué quiere decir vendré otra vez? Quiere decir que el Señor vino por la primera vez y mucha gente no le esperaba Ahora quiero contarle a ustedes que todo el viejo testamento está llena, lleno de profecías Hablando de la primera venida de Cristo y también hablando de la segunda venida de Cristo Pero le quiero mostrar algunas de las profecías para que usted vea que en la Palabra de Dios Es diferente a todos otros libros religiosos porque esto no es un libro religioso Esto es un libro que se puede comprobar proféticamente, bibliográficamente, arqueológicamente Entonces usted puede poner su confianza en esta Palabra La Palabra de Dios nos muestra donde Jesús iba a nacer Miqueas 5.2 dice 600 años antes Nos dice la Palabra pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá De el que de ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad Wow aquí anuncia el lugar donde iba a nacer Jesús 600 años antes Dice pero tú Belén, Belén quiere decir casa de pan y Jesús es el pan de vida Que nació en la casa de pan en Belén El cumplimiento está en Juan 7.42 para que ustedes vean Juan 7.42 dice la Palabra del Señor lo siguiente No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén De donde era David ha de venir el Cristo Que extraordinario y si ustedes ven dice Cristo A Cristo le iba a preceder un predicador tremendo Isaías 40 versículo 3 dice la Palabra del Señor Vos que clama Isaías 600 años antes en el desierto Preparad camino al Señor enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios Vos que clama donde en el desierto De quien estaba hablando Juan 1.23 dice el cumplimiento de esta profecía Dice dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías Que extraordinario seguimos Dicen Zacarías 9.9 dice la Palabra del Señor cuando Jesús entra en Jerusalén Montado sobre un pollino Alégrate mucho hija de Sion Da voces de júbilo hija de Jerusalén He aquí tu Rey vendrá a ti justo y salvador Y como vendría el Rey humilde y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino hijo de asna Estos detalles de la venida de Cristo y como iba a entrar en Jerusalén Estos más de 400 años 500 años antes el profeta Zacarías ya estaba avisando Salmo 41.9 mire lo que dice Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba El que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar De quien está hablando De Judas el que le iría a traicionar Y todo eso tiene la palabra escrita que se cumplió Judas traicionó a Jesús Ahora vamos rápidamente a Zacarías 11.12 Zacarías 11.12 Dice y les dije si os parece bien dadme mi salario Y si no dejadlo y pesaron por mi salario ¿Cuánto? Treinta piezas de plata Wow por cuánto se le pesó y se le vendió a Jesús Treinta piezas de plata Esto es imposible que alguien pueda cumplir Seiscientos años después Quinientos años después Dice el dinero debía ser tirado a un lugar Zacarías 11.13 Mira lo que dice Zacarías 11.13 Dice y me dijo que va Échalo el dinero los treinta monedas de plata Al tesoro Dice hermoso precio con que me han apreciado Y tomé las treinta piezas de plata Y las eché en la casa de Jehová al tesoro Wow donde se cumple eso Miren lo que dice Mateos 27 Versículo 5 al 7 Dice la palabra del Señor Y arrojando las piezas de plata en el templo Salió y fue y Judas se ahorcó dice En el 6 dice miren lo que dice Y los principales sacerdotes tomando las piezas de plata Dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda Porque es precio de sangre Y en el 7 dice Y después de consultar Compraron con ella el campo del alfarero Para sepultura de los extranjeros Yo digo Señor que extraordinario Aquí estamos viendo profecías Que se fueron cumpliendo una tras otra Eso no existe de ningún otro Entre comillas iluminado en la tierra No existe históricamente ninguno Dice la palabra del Señor En Isaías 53, 7 Miren lo que dice y 53, 7 Angustiado dice y afligido No abrió su boca como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Mateos 27, 12 dice la palabra del Señor Dice y siendo acusado por los principales sacerdotes Por los ancianos que hizo No respondió Wow yo dije Señor sos un campeón Cristo debía ser crucificado como ladrón Salmos 22, 16 Mira lo que dice Salmos 22, 16 Porque perros me han rodeado Y me han cercado a escuadrillas de malignos Horadaron mis manos y mis pies Y que dice en el siguiente Y puedo contar todos mis huesos Entre tantos ellos me miran y me observan Y dice y repartieron entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa echaron a la suerte 1200 años antes de la muerte de Cristo Esta profecía se dijo el salmista David Habló horadaron no existía la muerte por crucifixión Cómo iba Jesús a planear su muerte Y de que el imperio romano iba a jugarse por su vestido De una sola pieza y que iban a repartir sus vestidos Entre los soldados 1200 años después Imposible Yo le voy a mostrar ahora que matemáticamente La probabilidad y la estadística nos muestran Que esto es prácticamente inhumanamente imposible Para ningún ser humano cumplir sobre su propia vida Solamente hablando de ocho o nueve profecías Hay más de 300 profecías solamente sobre el Mesías En relación directa a Él Como sobre ocho le voy a mostrar porque es algo extraordinario Ahora mire lo que dice Isaías 53 5 Dice la palabra del Señor Más el herido fue por nuestras rebeliones Y molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por sus llagas fuimos nosotros curados Esa fue la muerte de Cristo Redentora, espiadora, reparadora, restitutoria Es algo fuera de serie Señores lo que Jesús hizo ahí Hoy me afecta dos mil años más tarde a mí Porque por la fe a mí me volaron este ojo Me volaron este ojo en un partido de racquetbol A 120 milias por hora la pelota Viajando de un súper atleta Estaba al lado mío que me tiró la pelota Me voló el ojo, me quedé sin ojo Oraron por mí en menos de una hora Me vieron los médicos más prominentes Del hospital de ojos y oídos de Pittsburgh Y me vieron a mí y me dijeron No puede ser que eso te haya pasado Un médico corroboró primero en Indiana Y en mi viaje de una hora veinte Hasta el hospital porque me mandó la universidad Allá en una hora veinte Oraron por mí y me desapareció todo Ni hinchazón tenía totalmente el ojo Perfecto Ese es tu Dios Esa es mi experiencia Yo sé que vos tenés tu experiencia con Dios Y eso es lo extraordinario Para que ustedes vean Daniel 9 25 al 26 Dice sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Daniel el profeta Daniel en medio de Babilonia Y aquí ya está con Darío con los médulos persas Después que ellos tomaron Babilonia Dice desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías Oh príncipe habrá cuánto Siete semanas y sesenta y dos semanas Se volverá a edificar la plaza y el muro en sus tiempos angustiados Dice entonces seguimos al 26 Dice y después Digan conmigo después De las sesenta y dos semanas Se quitará ¿Qué cosa? La vida del Mesías Usted puede predecir su propia muerte ¿Qué día va a morir? No Pero aquí Daniel está profetizando Que Jesús después exactamente Después de 483 años Desde el decreto que salió para edificar los muros de Jerusalén Iba a morir el Mesías Wow Yo digo Señor Que tremendo ¿Por qué podemos confiar en la palabra de Dios? No hay otro libro en la humanidad Ni en ningún lugar en el universo Que tenga semejante revelación De un creador que está enamorado De su creación Y que viene a restaurar y redimir Salvar a su creación Y que quiere relacionarse con nosotros Esto es pura inteligencia Es pura sabiduría Y es pura revelación de un propósito Y un diseño Para su creación Es fantástico Es tremendo Entonces mis hermanos Que es tremendo Donde Dios interviene Y le voy a mostrar algo La probabilidad de que se cumpla en una persona Todos estos nueve profecías Nueve profecías Solamente nueve Solamente nueve Es analizado por un famoso matemático americano En 1900 y algo Es como si fuera que usted ponga todo el estado de Texas Más de un metro de monedas de un cuarto de dólares Todas las monedas de un cuarto de dólares Usted se suba a un helicóptero Se le cieguen a usted Y pongan una sola moneda De un cuarto de dólar Entre todas esas monedas Que están en el estado de Texas A un metro de altura Usted se baje Donde le aterrice el helicóptero Y vaya Y pegue por una moneda Y sea esa la moneda Que estaba marcada El dólar marcado Es así mismo la probabilidad De que alguien pueda hacer Es imposible Solamente sobre nueve Cuando usted aumenta a 20 profecías A 30 A 300 que son esas Las probabilidades son En la potencia a la cual se eleva Es imposible Pero Cristo es Dios Él cumplió cada una de las profecías Él dijo me voy Pero vengo ¿Cuántos de ustedes Le están esperando a Cristo? Señores la gente No le espera a Jesús Porque si le esperamos Viviremos con la expectativa Que el libro de los hechos Y la iglesia temprana vivía Ellos vivían expectante Como si fuera que fuera Hoy mismo Que Jesús iba a venir Por eso vamos al libro De primera de Tesalonicenses En el capítulo 1 Lo primero que tenemos que entender De la venida de Cristo Y los apóstoles mismos Querían saber cuáles eran Las señales antes del fin Pero hoy vamos a entender Y vamos a entrar Y compenetrarnos En primera de Tesalonicenses Capítulo 1 En el versículo 10 Es pura inteligencia Es pura sabiduría Aquí es la revelación Del futuro Que Cristo nos dejó Para que la iglesia Esté preparada Expectante Mis queridos hermanos Y eso Y eso Tiene que ser activado En cada uno De nosotros Ahora Jesús se fue Y vuelve Hechos capítulo 1 Versículo 6 al 11 Miren Dice Entonces Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor Restaurarás El reino de Israel En este tiempo Porque ellos querían Con la resurrección De Cristo Que Israel Sea restaurada Pero no fue así Ustedes tienen que entender Que Cristo Profetizó sobre Israel Que iba a ser destruida Totalmente Y iba a venir La diáspora Y durante dos mil años Israel iba a estar Fuera del panorama Totalmente Geográficamente hablando Y Dios iba a tratar Con los gentiles ¿Entienden? Y nosotros Entramos ahí Pero dice en Romanos 11 Que cuando se cumpla El número de los gentiles Dios vuelve A instalar A reinstalar Israel En una posición Geográfica Para tratar De vuelta Con Israel Este es el tiempo De los gentiles Este es el tiempo Nuestro para entrar Al reino de Dios ¿Entienden? Esta es nuestra Oportunidad Entonces dice No toca a vosotros Haber el tiempo En las sazones Que el Padre mismo Puso en su sola potestad Y dice en el 8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Dice testigo En Jerusalén Primero En Judea Samar Y luego hasta Lo último De la tierra Y dice Y habiendo dicho Estas cosas Viéndolo ellos ¿Qué pasó? Fue alzado Y le recibió A Jesús Un helicóptero American Airlines LATAM LATAM DELTA Amazon Para hacer más No Le recibió Fue alzado Y viéndolo ellos 220 testigos Vieron Cuando Jesús Fue alzado Y dice No es el poder En la levitación Levítese usted Si puede Jesús Jesús Fue alzado Y viéndolos Ellos Históricamente Esto es historia Esto no es Un cuento De hada Esto no figura En los libros De historia Porque el diablo Y no todos Los historiadores Pero Porque está En honra Aquí la pastora Mari Si ella fuera Yo iba a poner Todos los libros De historia Esto Se estudiarían Todos los colegios Porque no se estudian Los colegios Esta es la historia De la salvación De la humanidad Para que estudiamos Guerra Waterloo Para que estudiamos Aquello Eso todo pasa Problema Y conflicto Humano Este es el conflicto Que se resolvió Cuando Dios Intervino En la historia De la humanidad En el tiempo Y la eternidad Vino y aterrizó Y redimió Restauró Espilló Y abrió Una puerta De oportunidad Y alzando Y le recibió Una nube Que lo ocultó De sus ojos Y dice Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que él se iba He aquí Se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestidura blanca Y los cuales También les dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis Mirando al cielo? Este mismo Jesús ¿Por qué le dice Este mismo Jesús? Porque van a ver Muchos otros Cristos Dice Mateos 24 Que el primer La primera cosa Que va a ocurrir Antes de la venida De Cristo Es que van a venir Muchos falsos Cristos El espíritu De engaño Va a estar listo Para que la gente Que no quiere Corroborar Con el diseño Y la palabra De Dios Va a aceptar Cualquier Cristo Que le digan Y van a ser De ese Su Cristo Entienda Lo que le digo Usted tiene Que lo que yo Le digo O lo que le dice El Papa O un cura O un pastor O sea Quien sea Quien sea Quien sea Tiene que estar Escrito aquí Y si yo Un cura O un Papa Le dice algo Que no está escrito aquí Ese es un hijo Del diablo ¿Me entendió Lo que le dije? Entonces No sea Tan tonto De comprar Lo que cualquier Persona le dice Usted tiene Que corroborar Nadie quiere Leer las letritas Chicas Llegan Y abren El manual Y dice Ah si Se prende Se prende Y las letritas Chicas Y después Cuando tiene Problemas Dice a no Leí las letritas Decirle que Leí las letritas Chicas No por ser El pastor Emilio Abreu No por ser Otro pastor O ser Un obispo Un sacerdote O quien Quiera que sea Ni aunque sea El mismo apóstol Pablo Usted tiene Que corroborar En lo que está Escrito aquí Esta es la Constitución Él mismo Dijo Si cualquier Otro Le presenta Otro evangelio Que no está Aquí Ese es Un hijo De alguien Porque ya me miraron Muy fuerte Aquí enfrente Entonces Wow Y muchos falsos Profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Dicen Y ahí está La clave Mis hermanos Ahora miren lo que dice Ezequiel 36 Versículo 17 Al 19 Que dice ahí Ezequiel 36 Hijo de hombre Mientras la casa Israel moraba En su tierra La contaminó Con sus caminos Y con sus obras Como inmundicia De menstruosa Fue su camino Delante de mí Y derramé Mi ira Sobre quien Sobre quien Sobre Israel Por la sangre Que derramaron Sobre la tierra Porque con sus Ídolos La contaminaron Y dice Les Y que ocurrió Les esparcí Por las naciones Y fueron dispersos Por las tierras Conforme a sus caminos Y conforme a sus obras Yo le juzgué De que está hablando La diáspora Cuando Cristo dijo Yo voy a destruir Todo esto Esto que ustedes ven No va a quedar Piedra sobre piedra El imperio romano En el año 70 Tito entró en Jerusalén Miren señores Destruyó Y aplanó Y vino la diáspora Y se fueron Y entró Nuevo tiempo De los gentiles Pero ahora Israel Ya se volvió A restablecer Y está en su primera fase Y en Ezequiel Está en el capítulo 37 El valle De los huesos secos Y eso es lo extraordinario De todo esto Vamos a leer Ezequiel 36 Versículo 24 Al 26 Miren lo que dice 24 Y yo os tomaré Y yo os tomaré De las naciones Y os recogeré De todas las tierras Y os traeré A donde ¿Qué pasó con Israel Desde el año 1900 1800 El movimiento Sionístico Desde Inglaterra Cuando empezó Todo este movimiento Para libertar La tierra De Jerusalén Y devolverla a los judíos Eso es lo que Dios hizo No fue ninguna nación Simplemente porque Hicieron Es Dios Interviniendo en la humanidad Para poner de vuelta Geográficamente A la nación de Israel A quien va a tratar En este tiempo Cuando Cristo Vuelva a buscar A su iglesia Y la iglesia Se ha removido De la tierra Siete años De tribulación En tres niveles Que son los sellos Las trompetas Y las copas De la ira de Dios Que va a caer El juicio de Dios Sobre la tierra Entonces señores Y os tomaré De las naciones Y recogeré De toda la tierra Y os traeré A vuestro país Y dice Esparcí sobre vosotros Agua limpia Y seréis limpiados De toda vuestra inmundicia Y de todos vuestros Ídolos O limpiaré ¿Saben? Eso es milagroso ¿Por qué? Porque un judío ¿Qué hace? Dice Tengo que volver a Israel Tengo que volver a Israel Tengo que volver a Israel Señores Eso en 1800 1900 Ellos decían Que tenían que volver ¿Quién le puso En su ADN? ¿Por qué casi Dos mil años Ellos no sintieron eso? Porque es el tiempo Profético de Dios Para Israel El tiempo En que Dios Viene a tomar A su iglesia Gloriosa Sin manchas Sin arrugas Y sea removida De la tierra Como dice En primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 16 Que dice Porque el Señor mismo Con voz de mando Con arcángel Voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderán al cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Y luego Dice Los que hayamos quedado Conmigo Seríamos arrebatados Cuando sea removida La iglesia Israel va a ser tratada Era imposible Hasta que Israel Vuelva a su nación Y yo dije Señor Eso es milagroso Recuperar un idioma Que desapareció El Señor Puso en una pareja Todo el ADN Para reconstruir El hebreo Fue algo fantástico Entonces Estamos viviendo En los finales Los días finales Ni siquiera Los tiempos finales Estamos viviendo En los días finales Ellos se fueron Y dice en Ezequiel 37 1 Mira lo que dice Hablando de los huesos secos Porque era un valle De huesos secos Israel Dice La mano de Jehová Vino sobre mí Y me llevó En el espíritu De Jehová Y me puso En medio De un valle Estaba lleno De que De huesos Y esos huesos Estaban todos secos ¿Quiénes eran esos huesos? En el versículo 11 al 14 Dice la palabra El Señor Me dijo luego Hijo de hombre Todos estos huesos Son La casa De Israel He aquí Ellos dicen Nuestros huesos Se secaron 70 años Después de Cristo Y pereció Nuestra esperanza Y somos Del todo Destruidos Fueron Destruidos Y dice En el siguiente Versículo Por tanto Profetiza Y diles así Así ha dicho Jehová El Señor He aquí Yo abro Vuestro sepulcro Israel Pueblo mío Y os haré subir De vuestra sepultura Y os traeré A la tierra De Israel Ustedes saben Lo que está Ocurriendo Todo lo que pasó En la segunda guerra Mundial No es casualidad Es para Llevarles a ellos A su tierra Si usted cree Que simplemente El program La persecución A un judío Fue casualidad No Le persigieron A los judíos Para que se vayan A su tierra Para que le persiguieron Para que se vayan A su tierra Porque Dios Va a tratar ahí Y ahí le van A conocer A su Mesías A Jesús Aleluya Ahora En Jerusalén Dice cuando llenaron Todo Jerusalén De la palabra De Dios Que vino en Jerusalén Porque la iglesia Se acomodó Que vino Persecución Salí antes Que venga Persecución Salí a predicar Porque si Dios Te tiene que mover De tu comodidad Que va a hacer Ponerte incómodo Que hizo para que Los judías Vuelvan a su tierra Les puso incómodo Que hace el águila Para que su Su aguilucha Huele Le pone incómoda Y fue terrible Todo lo que pasó No estamos Ni de ninguna manera Feliz Pero Dios Usó Para que vuelvan A su tierra Y si la iglesia Nos sale a predicar Si nos sale A exponer El evangelio Si nos sale A conquistar Las almas Dios va a incomodar A la iglesia Como fue en Jerusalén Vino la persecución Y vino Empezaron a salir Por toda la tierra Y se fueron Todos a predicar Así que Decirle que Este lado Ponete las pilas Ponete las pilas Es que yo no quiero Abrir Todavía no sé Si voy a abrir Es que ya Terminé la escuela Pero para qué No sé si voy a ir Para qué Yo le voy a compartir Que otro le hable Hablale vos Porque Dios Te va a incomodar A vos Primero Mientras yo te estorde Aleluya De parte de Dios El que sale Va a recibir la bendición Y el que no sale Dios le va a estorbar Para el que tenga oído Que oiga Este es un tiempo Nuevo señores Tiempo de una Revolución espiritual Usted que cree Que Paraguay Va a cambiar No vieron las convenciones Están todos peleados Se pelean todo el día Como gato y perro Y Pucuma Usted tiene la respuesta Usted tiene la respuesta No espere Que los partidos políticos Le den la respuesta A usted No espere Que los gobiernos Le den la respuesta Usted tiene que salir A sanar A hacer algo Porque no está ahí La solución Ni hablar mal De ellos Perdón si dije Algo que no le gustó Pero nosotros Somos los que Tenemos que salir ¿Por qué? Porque quien Tiene la respuesta La iglesia de Cristo Tiene la respuesta Porque ¿Qué esperaban Israel? Que los romanos Le solucionen Que Roma Salga Que venga Un nuevo rey Señores No era un nuevo rey Era la iglesia La que tenía El poder Y la autoridad La iglesia Tiene que ir A los lugares En necesidad La iglesia Tiene que limpiar Las calles La iglesia Tiene que cuidar Sus casas Sus frentes No tire basura No contamine No permite Que venga dengue No permite Que eche fuera dengue Eche fuera todo Sea limpio En su casa Aleluya Para el que tenga oído Que oiga Ahora ¿Qué pasa? Todos abrimos el diario Y creemos Ah son ellos No es ellos Ellos no pueden No pueden No pueden Dios nunca Espero que ellos Hagan Espero que usted Haga Y cuando se involucra Usted haga Ahí adentro Y sea luz y sal Amén Que usted sea parte Pero que sea luz y sal Entiende Entonces Que extraordinario Lo que se viene Dice Ezequiel 37 21 Dice la palabra Del Señor Y les dirá Así ha dicho Jehová El Señor He aquí Yo tomo A los hijos de Israel De entre las naciones A las cuales fueron Y los recogeré De todas partes Y los traeré A su tierra ¿Quién le trajo a Israel? Dios Él les tomó Entonces estamos viviendo En el tiempo Más extraordinario Y ahora señores Para que ustedes vean Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 22 Al 24 Y aquí está el orden Antes de la venida De Cristo Porque así Como en Adán Todos mueren También en Cristo Todos serán vivificados Por la fe y la gracia ¿Verdad? Pero cada uno Cada uno En su debido orden Primero ¿Quién es primero? Cristo resucitó primero Amén Después Las primicias resucitaron Luego Los que son de Cristo En su venida Eso somos nosotros En este tiempo Cristo En su venida Aleluya Ahora Históricamente Mateo 27 50 51 Y 52 Nos muestra Cristo Y las primicias Mas Jesús Habiendo otra vez Clamado a gran voz Entregó El Espíritu Dice Y aquí el velo Del templo Esto es historia Esto es historia Esto no es un cuento Esto es historia Hay testigos oficiales De que vieron Todo esto El templo Se rasgó De arriba abajo Y la tierra tembló Y las rocas Se partieron Y dice Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos De santos Las primicias Que habían dormido Se levantaron Y dice Y saliendo De los sepulcros Después Cristo primero Después De la resurrección Vinieron a las santas Y aparecieron A muchos Quienes eran Todos los santos Del viejo testamento Que esperaban a Cristo En un futuro Cristo vino Por primera vez Y ellos fueron Transportados Ahora Cristo viene Por segunda vez Y la iglesia Va a ser transportada Para el que tenga oído Que oiga Wow Esta es la expectativa Que nosotros Tenemos que vivir Todos los días Me pregunto yo ¿Usted vive En esa expectativa? Señores Y dice En el versículo Primero de Corintios 15 23 al 24 Dice Pero cada uno En su debido orden Cristo Las primicias Luego los que son De Cristo En su venida Y después Dice Y luego Y luego El fin El fin Es los siete Años de tribulación Cuando haya suprimido Todo dominio Y toda autoridad Y toda potencia ¿Qué quiere decir? Cuando haya suprimido Todo dominio Toda autoridad Y toda potencia Hay tres poderes Que Cristo Viene a suprimir Primer poder Primer poder Señores Apocalipsis 19 Mira lo que dice Gloria a Dios ¿Están conmigo todavía? Esto apenas Al calentamiento Yo creo Porque hay muchísimo Doctor ¿Está agarrando? Bien Un abrazo Qué lindo Dios te ama Y tiene un propósito Para tu vida En el nombre de Jesús Si ustedes creen Que yo no les veo De aquí Están totalmente Equivocados Ustedes no pasan Desapercibidos Y el juez No vino el juez Está bien ¿Verdad? Bueno Un abrazo Entonces Mira lo que dice acá Apocalipsis 19 20 Dice Y la bestia Fue apresada Con ella El falso profeta Que había hecho Delante de ella Las señales Con las cuales Había engañado Apocalipsis 19 20 Cuando Cristo viene Por segunda vez Y eso está todo En Apocalipsis 19 11 Hasta aquí La venida de Cristo Está descrita Perfectamente Como Cristo Viene a establecer Su reino Y los mil años De paz Sobre la tierra Dice Y el falso profeta Que había hecho Delante de ella Las señales Con las cuales Había engañado A los que recibieron La marca de la bestia Y que habían adorado Su imagen Estos dos Fueron Qué cosa Dos Fueron Lanzados ¿A dónde? Fueron Lanzados Vivos Dentro De un lago De fuego Que arde Con azufre Wow Y entonces Qué extraordinario Y el tercero ¿Quién es? Aquí está El anticristo El falso profeta Todo Líder mundial Siempre tiene Un falso profeta A su lado ¿Cuántos saben eso? Pregúntele a Hitler Pregúntele a Julio César Los emperadores Los emperadores de Roma Tenían siempre Un equipo De adivinos Y consultores Falsos profetas Pero el anticristo Va a tener Un falso profeta Un líder religioso En el mundo Que va a apuntar Hacia él Pero cuando los dos Empiezan a encontrar Va a haber problema Pero al final El anticristo Y el falso profeta Van a ser tirados Pero en Apocalipsis 20 Versículos 1, 2 y 3 Dice lo siguiente El tercero Los tres poderes Que va a suprimir El Señor dice Vio un ángel Que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena En la mano Y prendió Al dragón La serpiente antigua Que es quien Entonces aquí tenemos La trinidad satánica El falso profeta El anticristo Y El diablo Esto representan La trinidad satánica Y dice Fue prendido Y lo ató Por mil años Wow Quiere decir Que estos poderes Fueron suprimidos El fin Es cuando estos tres poderes Se han suprimido Pero realmente Ahí entra los mil años Y al final De todo eso El último Que es el enemigo Satanás va a ser tirado Al agua de azufre Él simplemente está Va a ser amarrado Por mil años Dice No va a tener poder Y va a haber paz En la tierra ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué hay peleas En todos estos lugares? Porque el enemigo viene Entra Y nos pone de punta Entre los paraguayos Nos peleamos En los partidos políticos Se pelean ¿Por qué la solución? ¿Cuál es el problema Del paraguay? El pecado Es el problema del paraguay ¿Cuál es el problema del paraguay? No es la corrupción No es el robo El hurto La pelea La rencilla Es el pecado ¿Por qué? Porque el pecado Hace que nosotros Actuemos así ¿Entienden? ¿Y quién es la solución Para el pecado? Cristo ¿Y quién tiene el mensaje De salvación Para todos Que tienen pecado? La iglesia Ustedes Porque sometió Todo Bajo la autoridad De la iglesia ¿Y la iglesia quién es? El cuerpo de Cristo Señores Si usted no está conectado Al cuerpo de Cristo Usted no es parte De la iglesia Usted es simpatizante Le gusta Le dice Qué lindo Todo lo que hacen Pero si usted no es parte Usted no es parte Del cuerpo de Cristo Usted es simpatizante Ahora decirle Que este lado Definite ¿Por qué? Porque la gente Va simplemente A la iglesia Para apaciguar Una necesidad Espiritual Que todo el mundo Tiene Pero escoge Lo más fácil A lo mejor No, ahora yo voy A hacer meditación Ahora yo voy A hacer esto No, pero esto Es mi camino Dice Todos los caminos Llevan a Roma Pero un solo camino Lleva al Padre Digan conmigo Todos los caminos Te llevan a Roma Eso no lo dije yo ¿Verdad? Eso Lo dijeron Durante toda la vida Las historias Todos los caminos Te llevan a Roma Pero un solo camino Te lleva al Padre ¿Quién es el camino? Jesús ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy Yo soy Yo soy Amén Jesús es el único Que te va a llevar Y para seguir a Jesús Tenés que entender Su palabra Porque dice En Juan 1-1 En el principio Estaba su palabra La palabra Estaba con Dios Y la palabra Cuando vos activas La palabra Por el conocimiento Que recibís Vos entras En ese camino Y la verdad Que se te abre Delante de tuyo Te hace libre Y esa libertad Te da acceso A la vida de Dios Ahora Podés entrar En lo infinito Una puerta Sin límite ¡Wow! Por eso es una puerta Bien angosta Que es Cristo Que es la cruz del Calvario Donde vos decís Ya no vivo yo Ahora Él vive en mí En el nombre de Jesús Yo creo que tuvimos Ya bastante Como para El almuerzo ¿Verdad? Entonces Vamos a continuar Después esto Porque apenas Realmente Calentamos los motores Hay 10 factores De los cuales 10 elementos Importantísimos De quienes son Los que clasifican Para el rapto Para el arrebatamiento Eso va a ser La próxima vez Amén Entonces nos ponemos De pie Y vamos a darle Gracias a Dios Porque hay una iglesia Que se prepara Una iglesia Que se capacita Una iglesia Que realmente No es centro familiar No es el pastor Emilio Abreu Por favor Yo no soy nada Esta no es la iglesia De Abreu Este es el cuerpo De Cristo Hay gente Que es simpatizante Pero hay gente Que se compenetraron Y están comprometidos Comprometase Con el cuerpo De Cristo Averigua Que lo que le están Diciendo Sea el pastor Emilio Sea el sacerdote Juan Sea el apóstol Sea el obispo Quien sea Si está escrito Aquí Está todo ok Si no está Escrito aquí Esa persona Le está llevando A usted A su perdición Entonces No acepte Lo que yo le digo Simplemente por decirle Yo le muestro Todo Con la palabra De Dios Y usted tiene Que ya corroborar Eso Aprenda Vaya al ITS Vaya a su centro Estudio bíblico Se va a enseñar Apocalipsis ahora Conozca los 22 capítulos Va a ser algo extraordinario Esos 22 capítulos Sepa más sobre consejería Para tratar problemas ¿Por qué? 85% de las enfermedades Son psicosomáticas Porque la gente Tiene problemas en el alma Y usted tiene que ser Un instrumento Para sacar esos problemas En el alma En la persona Antes que se hagan Una realidad En sus cuerpos ¿Entienden? Hoy día No es ya algo virósico Hace 50 años atrás Dice la viruela La varicela Se contamina Y se infecta Hoy día El cáncer Yo no le puedo pasar El cáncer a la persona ¿Entienden lo que le digo? No es algo que le paso El cáncer ¿Por qué? Porque son enfermedades De otro tipo De otro nivel Ahora El estrés El aceleramiento Comprometase Contamine con sida Y que venga Venga y hoy día Se le abrió Una nueva gama De esperanza Porque alguien Estaba ahí Para darle Una buena noticia Amén Wow Que se puede Se puede Se puede Tu amor Más alto Que los cielos Es Bueno Es Como son Alamara Rey El aceleramiento El aceleramiento El aceleramiento El aceleramiento El aceleramiento